El primer operativo ejecutado por servidores policiales, directivos y técnicos operativos apoyados por el grupo móvil antinarcóticos fue en la Panamericana a la altura de la parroquia Cotundo. En la revisión a un bus se halló oculto en una mochila un paquete envuelto con cinta de embalaje. A su interior se encontró una funda con un paquete de una sustancia, la misma que al ser realizada un examen de campo se logró establecer un resultado preliminar positivo para pasta a base de cocaína. El bus cubría la ruta coca-eltena, la sustancia dio positivo para base de cocaína con un peso neto de 892 gramos. El ciudadano que transportaba el alcaloide fue aprendido para investigaciones. El segundo operativo fue en el control fijo de Baeza, donde mediante técnicas de perfilamiento y selección vehicular se procede a realizar el registro de un vehículo de transporte de pasajeros, donde en las bodegas se halló una caja de cartón presuntamente con alimentos. Al realizar la inspección de las bodegas de este bus se encontró una caja de cartón con diferentes alimentos de su interior y al realizar una verificación se encontró varios paquetes con cinta de embalaje en su interior, en el interior de estas cajas de cereal. Igualmente se realizó una prueba preliminar y esta sustancia verde vegetal nos da como resultado preliminar marihuana del tipo Creepy, dándonos un peso de 16.650 gramos, esto es 16 kilos de marihuana, por lo que se procedió a la detención de un ciudadano de nombre Alexander Ricardo A, de 24 años de edad, nacionalizado en el Ecuador por el presunto delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización. Las evidencias fueron trasladadas hasta las oficinas de custodia antinarcóticos, mientras los detenidos a la audiencia de formulación de cargos. Cabe indicar que la Policía Nacional con este decomiso evitó que lleguen al mercado de consumo 8.925 dosis de base de cocaína y 8.325 de marihuana. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.